El partido Movimiento de Regeneración Nacional acusó al resto de los institutos políticos que han tenido representatividad en el Congreso local de ser coautores del rezago que registra el Estado al prestarse a actos de corrupción y pedir moches para legislar a favor del gobernador en turno o de alguna otra fracción. El próximo coordinador parlamentario de Morena en la 63 legislatura, Irineo Molina Espinosa, se pronunció así al pedirle su opinión sobre el trabajo hecho por la 62 legislatura, que dejará como herencia al menos 700 iniciativas de ley congeladas y acusaciones de malversar más de 1.700 millones de pesos. Nosotros vamos a proponer, vamos a construir, vamos a acabar con esos vicios que intimidaban a cualquier gobernador de que dame y voto por lo que tú propones, nosotros no, o sea, si es algo correcto, nosotros vamos a votar a favor, si es algo en contra, pues vamos a votar en contra, pero dar las causas y las razones por qué estamos en contra. Uno de los temores de cualquier gobernador era llegar al Congreso y encontrarse ante una legislatura que chantajea, que coacciona, que pide, entonces esos moches ya no deben de existir. Luego de que el Pleno Cameral, apuntalado por el PRI, PRD y PAN, aprobó este año una serie de reformas que beneficiarán al próximo gobernador Alejandro Murat, como es el hecho de regresar al Poder Ejecutivo, la potestad de nombrar administradores municipales. Medina Espinosa pugnó por recuperar la independencia del Legislativo. Indicó que Morena impulsará una serie de iniciativas que obligan a las fracciones parlamentarias a transparentar su gasto. Entre estos proyectos sobresale el sistema estatal anticorrupción. El coordinador parlamentario tampoco descartó la promoción de una auditoría a la gestión realizada por la legislatura saliente. Vamos sobre el Congreso, hay muchos errores, vicios que se han conservado por muchas legislaturas, por intereses de cualquier tipo, no vale la pena mencionarlos y nosotros queremos empezar por ahí. Si nosotros logramos hacer esos cambios dentro del Congreso, si logramos que los diputados de las demás fracciones entiendan que es necesario hacer esos cambios, pues vamos a poder recibir a un gobierno del Estado con todas las condiciones para poder recomendar y sobre todo para poder exigir que se hagan también las cosas ya en el Poder Ejecutivo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.